Música Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. Desde ya hace algunos programas atrás venimos difundiendo cuentos de Hernando Sanabria que son parte de nuestra identidad y que por supuesto nos identifica con ese Santa Cruz de antaño con ese Santa Cruz de tierra adentro. Mientras tanto, como le hemos prometido, seguimos preparando nuevas biografías de personajes notables que hicieron historia en Santa Cruz. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida estamos ya con este material que hemos preparado especialmente para ustedes. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag. Llama al teléfono 763-33331. La viudita. En otros países de la América Española y el nuestro, aparte del oriente, se dice simplemente la viuda, así en forma simple y sin afijos ni sufijos, que añadan o quiten magnitud, calidad y aprecio del sujeto, o para decirlo más adecuadamente, la sujeta. Acá decimos la viudita, no ciertamente con la intención de empequeñecerla o rebajarla, sino como expresión de que, pese a todo, nos cae simpática y por tal razón nos place nombrarla en diminutivo. Para explicar lo que es, o más bien dicho, lo que fue, pues hace tiempo dejó de mostrarse, conviene manifestar que no era, acá entre nosotros, el ente horrorizante, pavoroso y fatal de otras partes, temido sí, pero sólo de parte masculina, y entre ésta, únicamente de cierta y determinada casa, la de los trunantes de mala fe, porque los hay de buena, y los que andan a la casa de deleites femeninos sin preparo de conciencia. Diz que aparecía por acá y allá, siempre sola, a paso ligero y sutil, y no antes de medianoche. Vestía de negro riguroso, faldas largas a la moda antigua, pero talla ajustado en el busto como para que resalten las prominencias pectorales. Llevaba a la cabeza un mantón cuyo emboso le cubría la frente y aquello que podría ser orejas y cabellos. Nadie le vio jamás la cara cuando encontraba con varón de los comprendidos en su campo de acción, y el tal no resistía a sus tácitos encantos. Ella aceptaba que la acompañase y aún le permitía ciertas liberalidades táctiles. Pero si el apetente le buscaba el rostro en la oscuridad, se oponía al intento con rápidos movimientos de cabeza y extendiendo los pliegues del mantón. Hubiera o no convenio de ir adelante, era ella y no él quien señalaba el rumbo, con sólo dar dirección a los pasos. La despaciosa marcha concluía invariablemente en las afueras de los entonces poblados, y había parejas por lo que al parecer tenía predilección. Las soledades del Tao, el islerio de la Pampa de la Zareto, la poza de las Antas y la cerrazón de las riberas del río Nuevo. Llevado ahí el pescador y presunto conquistador, la viudita se revelaba en su verdadera esencia y actuaba según sus miras. Nada de horrores, desde luego, y nada de atrocidades fantasmales. Simplemente que el Quirán, en estado de alucinación, creyendo ser introducido en Edenes o en acogedoras estancias, cuando ya en las vecindades del día el malaventurado recuperaba el conocimiento, ahí estaba la punzante, pringosa e ignominiosa realidad. Lo que había visto como suntuosa sala no era sino envejecida ramazón llena de espinas, si es que no matorral de pica-pica con frisas o cenepas de garabato. Si sobre mullidos colchones y bajos sedeños cobertores había creído acostarse, se encontraba tirado en un barrial y entre aguas no por cierto perfumadas. Ah, condenada viudita, menos mal que aparte de la burla oprobiosa, pero aleccionadora, ningún otro daño le había infelido. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE. 50 años de energía solidaria. Estos tiempos legales globales altos~! ¡Clarísimo! Gracias por ver el video.